Bien, buenas tardes a todos. Como cada semana, voy a pasar a trasladar los diferentes acuerdos que se han aprobado hoy en el Consejo de Gobierno. El primero de ellos se refiere a la Consejería de Presidencia y Gobernación, en la adenda al convenio de colaboración que se firmó entre la ciudad y la gestora de conciertos para la contribución a los servicios de extensión de incendios. Este acuerdo inicial era de cuatro años, con efecto a partir del 1 de enero de 2020 y vencimiento en 31 de diciembre de este año, pudiendo prorrogarse el mismo por una sola vez y hasta un máximo de cuatro años adicionales. Se da, por tanto, en el Consejo de Gobierno se ha aprobado la continuidad de esta prestación. Esta prestación se refiere a seguros multirriesgos y de protección contra incendios que tienen ciudadanos y empresas, y una parte de la misma se dedica, a través de esta gestora, a la mejora de los servicios de bomberos de cada ciudad. La forma de articular para recibir estas mejoras, estos fondos, es a través de la figura del convenio. Por parte de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, se ha autorizado también una adenda al convenio de colaboración, suscrito a finales de 2021 entre la ciudad y la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Prevención Sociales, para la realización de un proyecto para la inclusión social en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Este convenio que se firmó era por un importe de 2.127.057 euros, y el objeto es el de instrumentar una subvención directa para la realización de proyectos pilotos innovadores para el desarrollo de itinerarios de inclusión social y su evaluación, con la finalidad de contribuir a la promoción de la igualdad, la inclusión social y la lucha contra la pobreza. Esta adenda, como bien he dicho, está dirigida a ampliar el plazo de ejecución de los proyectos pilotos de itinerarios de inclusión social, que deberán ser evaluados como máximo antes del 31 de marzo de 2024, con la finalidad de cumplir con los hitos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Por otro lado, la Consejería de Hacienda, Transición Económica y Transformación Digital, autorizado a través del Consejo de Gobierno las siguientes ayudas individuales en el marco del programa de formación de técnicos de mantenimiento aeronáutico, dentro de la medida de formación de desempleados adaptada a las necesidades de las empresas, incluida en el programa del Fondo Social Europeo correspondiente al periodo 21-27. Se conceden tres ayudas, de un importe de 37.210 euros cada una de ellas. Y, por parte de la Consejería de Fomento Medio de Servicios Urbanos, el trámite preceptivo de solicitud de licencia de implantación de actividad de cafetería y parque infantil en un local situado en la carretera de Loma Margarita, número 62. Como siempre, este trámite se realiza cuando la actividad es objeto de licencia calificada como molesta insalubre, con la imposición, obviamente, de las medidas correctoras para continuar la tramitación. Pues bien, estos han sido los asuntos aprobados en Consejo de Gobierno de Hoy y queda a disposición de los medios para cualquier pregunta. Gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Sí, consejero, me gustaría preguntarle por la asociación del colegio Mare Nostrum, porque algunas fofes de rampa de ese centro nativo señalaban que la obra que ha culminado con retraso y que, por ejemplo, la impermeabilización se cumple con la época de lluvia, se corresponde a cierto turno. No sé si es posible una palabra analizada. SEÑOR PRESIDENTE. Sí, efectivamente, a través de la Consejería de Educación se ha trasladado, bueno, en primer lugar, pues eso, ¿no?, de lamentar lo sucedido y desde el Gobierno pedir disculpas a las familias y a los alumnos afectados por estas circunstancias. Efectivamente, esta era una obra, una obra importante, de un presupuesto de 280.000 euros, con una ejecución de unos cuatro meses y ahora mismo estaban en la fase de reparación de todas las fases de impermeabilización de la cubierta. A raíz de la lluvia del otro día, pues varias aulas han quedado prácticamente sin poder usarse debido a las inundaciones, las cuales, en colaboración, obviamente, de la Consejería de Educación, junto con la Dirección Provincial, pues se han hecho una reubicación lo más rápido posible de las mismas, donde una está en la Escuela de Arte, otra en el aula móvil del Siete Colinas y dos aulas se han podido repartir en otros espacios del centro. Y desde la Consejería me trasladan que se ha instado a la empresa adjudicataria de esta actuación a realizar la actuación más urgente, que es la reparación, como he dicho, de la cubierta en la que se estaba trabajando, con refuerzo de plantilla para que sean el menor tiempo posible. Y, al mismo tiempo, también, pues bueno, todas estas labores de restauración de las inundaciones y de los daños que se han ocasionado, pues la ciudad, con medios, tanto en plan de empleo, como más recursos de la empresa adjudicataria del servicio de limpieza, pues se han reforzado para intentar retomar la normalidad y la situación mejor lo antes posible. Bueno, pues hay que, en este caso concreto, recordar que fue el Gobierno en junio de 2015, al conocerse la publicación de la denominada lista fantasma, el que denunció en el juzgado y fueron miembros del Gobierno los que, sin haber sido condenados en el juzgado aún, pues dimitieron y asumieron responsabilidades políticas desde el momento en el que se inició todo este proceso. Y, bueno, decir en este caso que, por lo menos, nos gustan los juicios paralelos y que quedar pendientes, ¿no?, en lo que decidan, pues los jueces, ¿no?, en este caso y atender, pues, a las resoluciones judiciales que así se lleven a cabo. El Gobierno ha hecho lo que debe hacer, que no es otra cosa que colaborar con la justicia y, obviamente, respetar las decisiones que se adopten en un procedimiento que se inicia hoy. SEÑOR PRESIDENTE. Sí, con respecto al tema de las obras en Juan XXIII, el retraso que se ha producido, ¿se puede decir que las obras ya han comenzado, por tal? Porque los vecinos siguen estando con ciertas dudas sobre si realmente han comenzado o no. SEÑOR PRESIDENTE. A ver, concretamente, las actuaciones en Juan XXIII y varias actuaciones que se llevan desarrollando por parte de la consejería, no solamente la relacionada del polideportivo. Se están haciendo actuaciones en todo este tiempo y así los vecinos lo saben, obviamente, porque si no es imposible hacerla, pues, se están analizando y revisando con estudios patológicos y de reforma lo que es toda la promoción de Juan XXIII, es decir, casi prácticamente casa por casa se está revisando para hacer una actuación integral de rehabilitación de las fachadas, cumpliendo también con los requisitos que marca Europa en cuanto a eficiencia energética y también actuaciones relacionadas con la estructura de esos bloques de viviendas. Y, aparte de esa actuación, la otra programada es la del polideportivo, que tuvo, como todos bien sabéis, el relato de los numerosos problemas que hubo en la ejecución cuando se hizo un encargo al medio propio TRAXA. Y justo sería el mes de marzo aproximadamente, marzo aproximadamente de 2023, se decidió, pues, bueno, cortar con el encargo con TRAXA y sacar un procedimiento de licitación de un proyecto para tener un polideportivo, con un cepa artificial, con unos vestuarios, con una zona de juego…, es decir, un poco atender también a todas esas demandas que no hacían los vecinos y atendiendo también a las circunstancias que no han dado problemas para ejecutar el proyecto anterior que estaba haciendo TRAXA. Ese proyecto se adjudicó. La adjudicataria es la UT DRAGADOS ACC, un proyecto que ya se inició la parte de construcción. Es decir, ahora mismo se ha hecho las actuaciones, todas las actuaciones previas de todo el saneamiento, abastecimiento, puesto que era una parcela que estaba sin urbanizar prácticamente. Y lo que me traslada de la situación de la obra es que no se ha parado ahora mismo en ningún momento. Es decir, están pendientes de recibir lo que es todos los materiales de estructuras que se instalan, tanto de los vestuarios como la sala del local social, como también lo que va puesto en la zona del césped no previo que se hace para poder instalarse y que esperan que en el plazo máximo de un mes ese material está aquí, que es prefabricado, se está haciendo en fábrica, con lo cual solamente una vez que llegue llevar a cabo la instalación del mismo. La previsión que me da la empresa es que durante el mes que queda aproximadamente, el mes que viene, pues deberían estar prácticamente concluidas lo que son las obras de suelo polideportivo. No me han trasladado ningún tipo de incidente así relevante por parte del edición facultativa que suponga ningún riesgo ni la finalización de las obras, ni que haya algún problema añadido que haya que paralizarlas por algo, sino que me trasladan que en principio sigue su curso y que en teoría, pues dentro de un mes debería estar prácticamente finalizado el polideportivo con las características que he dicho. Buenas tardes. Debido a los recurrentes apagones en ciertas zonas de la ciudad, que siempre son las mismas zonas, las que abarcan desde el Misto, Zurrón, Jarú, de ahí Pepsu, de ahí hasta el Príncipe, se le ha preguntado a la empresa el por qué siempre es en la misma zona. El pasado jueves bajaron la costa del ejercicio español, arriba no había luz y bajo no había ninguna zona más afectada. Sí, efectivamente. Es decir, sobre todo desde el área de industria, que es competencia en este caso de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y Servicios Urbanos, a raíz de estas últimas apagones, sobre todo a raíz del temporal, este último que ha habido, pues bueno, obviamente yo al ser titular de la consejería pues siempre he pedido un poco de información de la situación real que hay en esa zona. Aparte de trasladarme, que obviamente es lógico que también por el temporal se producen averias concretas, el haberse producido en esa zona concreta es debido sobre todo a una actuación que ya se ha exigido, que debe hacerla la empresa de alumbrado. Es una inversión que debe acometer en esa zona, que consiste básicamente en soterrar lo que es todo el cableado eléctrico en la zona que va por la zona, sobre todo de Benzú. Ese cableado eléctrico a día de hoy se encuentra en altura, que también está, bueno, es una fórmula también que se tiene del cable tenerlo en altura, pero hay una mayor prevención, así me traen los técnicos, de haber menor número de problemas o de avería si está soterrado. Es decir, por hablarte un dato que me dieron, no sé, UTA creo que tiene 128 kilómetros, me dijeron, de posibilidad de cable soterrado, ya el salvo de inversión ya hay 120 kilómetros que están soterrados completamente. La zona más alejada de cierto centro de transformación, como esta zona de Benzú, porque hay tres kilómetros sobre todo de cableado, pues es una zona que queda pendiente y después mucha que esté en la zona del campo, que preocupa menos, porque en ese caso no hay apenas prácticamente pues núcleo poblacional. Lo que ya me ha traído el servicio de industria es que dentro de los planes de inversiones que tiene que aprobar la industria a la empresa de alumbrado, que tiene obligación de hacer en nuestra ciudad, se va a exigir que en este próximo que nos presenten una de esas actuaciones que la principal tienen que hacer es terminar con esos soterramientos de ese cableado concreto que afecta, por lo que me han trasladado, a la zona de Benzú y también, obviamente, cuando hay una avería allí, pues afecta también un poco a lo que es el entorno más cercano. Sí, pero hay que llamar la atención de que en Benzú, si había luz, que es la zona más cercana a Benzú y donde no había luz era en el mixto, y en Villajubita sí. Hablo de los jueves, ¿eh? Sí, sí, sí. Hablo de los jueves, no de… No sé, a mí lo que me han trasladado es eso, ¿no? Que en los casos que se han dado han sido averías puntuales que se han dado en el cableado y que cuando se produce esa avería salta muchas veces las protecciones que tiene el cableado, pues automáticamente por seguridad salta. Y yo el último caso más reciente, como te comento, es este concreto de Benzú del otro día, que tardó más tiempo en volver la luz y fue porque la avería, había una avería, había salto una protección con una avería concreta y hasta que se ha reparado no la han arreglado. Yo lo que he comentado es eso, es aplicar sobre todo, porque muchas veces las averías se producen, como pasó con el saneamiento, pero, hombre, dentro de las medidas de prevención, sobre todo, de que puedan ocurrir la menor posible, porque al temporal que se mete el otro día, obviamente, pues genera estos problemas, no solamente aquí, hemos visto también que en toda España era prácticamente, ¿no?, en Andalucía, sobre todo, la de problemas que ha habido. Intentamos aplicar, pues eso, como he dicho, la medida de prevención que sea la necesaria para intentar solventar o que sea lo menor posible esos problemas de luz que se producen de manera puntual. Bueno, pues, muchas gracias a todos.